Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas Junto al miedo de volverme a enamorar Mi voz había perdido hasta el sentido al hablar Y con solo escucharte y con solo mirarte El amor vuelve a empezar ¿Qué haces aquí? ¿Cómo pudiste entrar a la casa? Pues ponete a casa Si sabes que no quiero verte, ¿para qué vienes? No vengo por ti Vengo por mi hijo ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Críese, que iba a dejarte que te casaras con el imbéciles Y le sirviera de padre a mi hijo Tú nunca has querido al niño Tengo derecho de visitarlo y sacarlo cuando yo quiera Tengo la autorización para hacerlo No te lo voy a permitir Sé que tienes graves problemas con la justicia Te vas a acusar de incierto ese nuestro Juan Miguel ya lo hizo Ya hizo lo suficiente para que te me da de la casa Tú no puedes hacerme ya daño aunque te lo propongas ¡Déjame! ¿Qué es lo que le ganaste? ¿Qué es lo que le ganaste? ¿Cuándo se sepa quién eres realmente? Y de lo que no es capaz ¡Me darán la tutela del niño! Me quedas rotado, ¿eh? Y esos que van a burlarse de mí ¡Te equivocas! ¡Mirico! ¡No, amor! ¡No, amor! ¡Devuélganmelo! ¡No te lo vas a llevar! ¡Apága! ¡No te lo puedes llevar! ¡Válgatatelo de ti! ¡No! ¡Mamá, no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Es mi hijo! ¡Dámelo! ¡No es tu hijo! ¡Es mío! ¡Dámelo! ¡Es mi hijo! ¡No es tuyo! ¡Dámelo! ¡No te vas a llevar a mi hijo! ¡Dámelo! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Ah! Por favor, señorita Comuníqueme con Francisco Maldonado ¡Ay, señorita! ¡Habla a su esposa! No importa que esté en una junta ¡Habla a su esposa! Es algo muy urgente ¡Regresa, Amador! ¡Lleva a la casa de doña Luisa! ¡Ya cállate! ¡No voy a regresar! ¡Ya te dije! Bueno, deja que me baje aquí, por favor ¡Anda, abre la puerta! ¡Vas a ver que no lo vas a contar! ¡A Amador! ¡A mí no te vas a bajar, eh! ¡Y si lo haces, vas a hacerlo sola! ¡No me importa que te mates! ¡Adelante, te me vas a bajar! ¡No te dejaré que te lleves al niño! ¡Eso lo veremos! ¡Se la llevó! ¡Se la llevó Francisco! ¡Se llevó al niño y a Beatriz! ¡No, no sé! ¡Es que Beatriz quería quitárselo y se subió al carro! ¡Yo no sé cómo fue, pero se los llevó a los dos! ¡Sí, sí! ¡De seguro ese miserable consiguió un permiso! ¡Porque sí! ¡Estaba con esa cosa legal desde hace mucho tiempo! ¡Estaba hablando con su abogado! ¡No, no sé! ¡Que trae un papel! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Ay, por Dios, Francisco! ¡Es solo de menos ahora! ¿Sabes cómo ha ocurrido todo? Yo temo que vaya a pasar algo. ¡Sí, sí! ¡No está preparado! ¡Donde yo quiera te voy a bajar aunque no quieras! ¡Sí! ¡Así que no te resistas porque no vas a evitarlo! ¡Bájate! 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 ¡Dame mi hijo! ¡Bájate! ¡Me tengo que ir con mi niño! ¡No, no! ¡Bájate! ¡Es mi hijo! ¡Bájate! ¡Dámelo! ¡No te cuesta! ¡Bájate! ¡Suéltalo! ¡Auxilio! ¡Bájate! ¡No! ¡No! ¡No me voy a bajar! ¡Suéltalo! ¡Se están persiguiendo, Amador! ¡Por favor, párate! ¡No me van a agarrar! ¡Eso te lo seguro! ¡Nunca me van a agarrar! ¡No tienes escapatoria! ¡Amador, por favor, entréjate! ¡Ya, olvídate de eso! A Estefania le van a agarrar, pero a mí no. ¡No, no, Amador, por favor! ¡Ya, cállate! ¡Eso siga corriendo así, Amador! ¡Ya, cállate! ¡No, no, no, no!